que alguien me diga donde esta el malo yo le enseño de lo bueno yo sueno bien chingon a diario de bolada paspas todos en el suelo estan ardiendo bienvenidos a mi infierno yo soy don diablo aka dos man un desgraciado el mujeriego tiene de hablado estoy a diario muy topado bien bien alto aquí en la H firme porque yo de bolada los fumigo siempre con mi mostaza a un lado tengo mi biche black toda la semana papá yo yo marihuana vivo bien pinche al tiro porque Simón enemigo de bolada salgo y te aniquilo verde de la buena pura ramita exquisita siempre vean rimas de las chingonas líneas frías chales que tranza chavalonas venganse a mi esquina pao pao todo el tiempo los ojos de plato que tranza soy un malandro mamacitas yo las mantengo en linea uno dos tres firmes mami rikis que tranza varios enemigos estan bien celosos todo el rato al tido porque con mis amiguitas me las paso siempre disfruto lo que hago nadie es igual que tranza abajo abajo la medida arriba el exceso Simona huevo baile y baile con estas bebitas mamacitas todo el tiempo nenitas bien loquitas están entrincaditas todo el tiempo mueve mueve la colita que caen bien ricas por siempre soy el cholo mas chingón de este lado donde hablo es que ellos manen Gustavo Simona huevo soy el drogado topado con el ritmo malandro vengo a ma ma matarapady we we yes a ver tartamude a mi AK 47 siempre de bolada Dios man, Dios man, los prende Bra, bra, ah, ah Que tranza toda la semana Donde está el malo Yo le enseño de lo bueno Bueno, chales, los dejo Colgados todo el tiempo Yo soy el mero perrón, ladro Donde quiero, la H Represento, Simón Agüevo Traemos fuego, pa, pa Muéranos enemigos Al suelo, saben que pedo Ah, ah, yo traigo From Alandro todo el tiempo Simón Agüevo Donde está el malo Pa, pa, ah Ya, ya No saben quién su madre es el diablo Ya, ya